¿Qué onda tigres? Acá estamos en un nuevo video de me compro una moto trabajando en bici día 20 y bueno, como me quiero comprar una moto, primero tenía que sacar el registro y lo pude conseguir así que acá les muestro el registro que tengo también quiero decirles que me conecté a las 3 y media y ya son las 3 y 40 me salió un pedido en Carrefour de 1700 pesos, así que al toque me fui para allá apenas llegué al Carrefour, até la bicicleta y me sale que el cliente quiere comprar solamente una 7up para mi sorpresa cuando llego al lugar veo que esa 7up ya estaba agotada y como solamente era una 7up me encontré en un grave problema como el cliente solicitó eliminar el producto, eliminé el producto pero no podía ir a la caja ya que para ir a la caja si o si tenés que tener un producto así que me comuniqué con soporte y les dije que no podía completar el pedido ya que el producto no se encontraba hice clic en soporte y luego hice clic en producto no disponible y dice sentimos que no hayas encontrado el producto, deseas liberarte de la orden y puse si me quiero liberar, continuar y a continuación me sale este cartel que me dice que el pedido ha sido cancelado lamentablemente no me pagaron un sope por hacer esto pero bueno, gajes del oficio siempre recomiendo que si tenés un problema con el pedido no lo liberes vos porque te van a bloquear como 10 minutos, lo que te conviene hacer es comunicarte con soporte y que ellos se encarguen de solucionar el problema y cuando me estaba yendo para el abelisco me salió otro pedido de 1700 pesos en el Carrefour así que tuve que volver por donde había venido bueno acá llegamos al Carrefour de vuelta y el cliente me pidió que le comprara 3 bolsitas de Bonobom así que acá las busqué y estoy en la fila esperando para pagarlas y llevárselas como pueden ver era una fila bastante larga así que esperé ahí como 5 minutos ¿Puedo con tarjeta de Rappi? muchas gracias ahí pagué los productos y me voy directamente a entregarlos acá no hay bolsa acá no tienen bolsa ¿no? ¿qué bolsa? bolsa de Rappi no tienen acá ¿no? no, ya no me pedo 100 cajas acá no hay una va el cliente que por ahí antes de comprar una bolsa dice me llevo esta bolsa gratis y chao chao y tenemos control los brasileños no es más difícil comprar una bolsa ¿los brasileños? no quieren comprar bolsa ahí el guardia de seguridad me estaba comentando que los brasileños se chorían las bolsas de Rappi por eso las ponían en la caja y me estoy yendo a la casa del cliente lo que me llamó la atención fue que la casa del cliente estaba a dos cuadras o sea te lo pones a pensar y gané 1700 pesos por hacer dos cuadras en bicicleta no había más bolsa gracias 1700 pesos justos bueno estoy a una cuadra del abelisco sobre Tucumán y 9 de julio nada me vine a parar un ratito acá a ver si sale algo miren gente me salió un pedido de 3800 pesos me tengo que comprar un cosito para poner acá bueno el segundo pedido fue en el Carrefour de Recoleta y tuve que comprar un par de cositas dos papas McCain, una palta, la granja del sol y una gaseosa unas patitas de pollo unas papitas fritas bueno en verdad dos paquetes una Coca-Cola cero y listo a hacer la cola nomás acá estaba corroborando que todo esté perfecto y siempre elijo pagar con RapiCard una vez que pago agarro la bolsita las cargo con las cosas las pongo en el bolso y emprendo abuelo nomás me compré este turrón vencido que estaba 500 pesos chocolate que también está vencido ah no este no está vencido pero vence el mes que viene y aunque no se lo crean el pedido estaba a media cuadra así que fue realmente muy rápido lo entregué y me quedé esperando el próximo pedido por este pedido me pagaron 3800 pesos y ahí salió el tercer pedido por el cual me van a pagar 2000 pesos por hacer 2.3 kilómetros acá te compré un par de cosas zapallito redondo boñato banana naranja un jabón otro jabón un pan lactal y un frutilux este pedido era en el día y tenía que comparar varias verduras así que estuve ahí como 10 minutos pesando y contando las verduras ¿tú eres la mía? ah disculpame la mía queda allá casi me roban el carrito pero estaba atento acá agarré el jabón el frutilux el pan lactal pagué las cosas le saqué foto a la captura guardé en bolsa y mientras guardo aprovecho de decirte que le des un like al video para ayudarme a crear más contenido que en el video parece que se hace de noche en un ratito pero pasan varias horas gente dejo el bolso en la bici y arranco pedalear hola hola rapi hola que tal si una bolsa te paso el otro ahí está muchas gracias me salió otro pedido uh re lejos no debes esconderte después del miedo a la muerte transversa los valores me salió otro pedido pero esta vez de mil pesos de vuelta en el día solo eran unas galletitas un pan lactal un azúcar ledema una leche y ese tipo no se que me mira saqué foto a la factura y agarro la bici otra vez vamos que está acá nomás la casa del cliente así que era el pedido recién por este pedido me pagaron mil pesos chuchín me salió otro pedido en el turbo de rapi lo que no me gusta de estos pedidos es que no te dice cuánto te pagan en el momento y tampoco los podes cancelar pero sin miedo a nada agarro la bici y arranco para allá nomás mi su luz es mi visión bueno en el rapi turbo pones el número que está en pantalla y después te dan un número y tenés que esperar a que salga tu número es por orden de llegada yo tenía el 40 ahí me lo están marcando me dan la bolsa agarro la bicicleta y salgo a pedalear no sé que me dieron pero pesa como 20 kilos una represa gracias son unas 8 así que entregar un pedido más y ya me voy por este pedido me pagaron mil 400 pesos mirá la luz amigo que era caro sentimos dios que muchacho que le pasa lo han parado en el tiempo al muchacho bueno gente pedido doble oh re poquito justo en el obelisco el último pedido es un pedido doble que me quedó ahí justo en el obelisco era un choripán con cheddar y papa frita la verdad bastante raro después de ahí me tenía que ir a Barber King tirar el segundo pedido y lo bueno es que estaba ahí a media cuadra más o menos era el Barber King que está por acá con los dos pedidos en mi mochila entregué el primero acá y el segundo pedido era bastante lejos así que pedaleé mucho pero tampoco habré tardado tanto más o menos 20 minutos no se llegó a enfriar justo a las 9 de la noche entregué el último pedido y bueno cuánta plata hice en total hice si querés saberlo dejá tu like y tu suscripción dale que te estoy viendo y ahora sí hice 12 mil pesos por esas 6 horitas no más cada vez falta mucho menos para la moto pero este mes ya la voy a tener chau chau